¡Música! Nuevamente, Casu presume un momento especial con su hijita, aunque en esta ocasión la muestra en todo su esplendor. Para Casu y Cristian Nodal saber que se convertirían en padres ha sido motivo de celebración desde el inicio del embarazo, y desde el nacimiento de la nenita, el pasado 14 de septiembre, no han dudado en presumir cómo disfrutan de pasar tiempo con su primogénita, con la que viajan a todos lados. Incluso, hace unos días, estuvieron en familia por Europa, debido a que la pareja acudió a la entrega de los Latin Grammy en Sevilla y dio un concierto en Madrid. Posteriormente, estuvieron viajando por otras ciudades del viejo continente. Los orgullosos progenitores se han mostrado en diversos momentos con la bebé, incluso, dieron a conocer cómo vivió su primer Halloween en casa de sus abuelos paternos. Ahora, la intérprete de Gatita Gánster sorprendió al dar a conocer un tiempo íntimo con su pequeña. Así, la famosa dio a conocer una imagen donde se le ve sentada en una cama con la chiquilla sentada en sus piernas y, con el teléfono móvil en su mano con el que tomó la instantánea a través de un espejo. Si bien, la compositora de origen argentino mostró a la menor de cuerpo entero y portando un atuendo claro, ocultó su rostro, como ha sido una costumbre de los dos cantantes. Por su parte, la artista luce un sexy atuendo en color negro conformado por una playera sin mangas que solo cubre los senos, ropa interior cubierta por un pañuelo blanco con detalles negros. Sin duda, Casu y Cristian Nodal están felices con esta nueva etapa de su vida. Quizá les gusta tanto que en un futuro decida darle un hermanito a su primera hija, solo el tiempo lo dirá.